hoy estaremos haciendo el unboxing de este producto es la luz de ring o la lámpara que incluye una cámara esto por supuesto nos ayudará a proteger nuestra casa aparte de mantener ciertas zonas alumbradas vamos con el unboxing así es como viene el producto empacado nos vamos a encontrar con la bolsa donde vienen todos todos lo que vamos a necesitar para instalarla también su atornillador algo que viene también con lo con el timbre de ring no sé si les hice el unboxing pero bueno viene también en este producto por supuesto el manual la guía de configuración y el sticker que ustedes deben adherir a una persiana en su casa preferentemente de cristal para que las personas sepan que se está grabando es un dispositivo sencillo pero bastante interesante tenemos ambas lámparas en led y la cámara que estará grabando haría más o menos la misma función del timbre o el portero dependiendo de cómo ustedes lo llamen lo interesante aquí en esta cámara es que tiene una sirena o sea esto se podría conectar con el sistema de alarmas del cual también les hice el unboxing y bueno más adelante les mostraré algunas cosas aquí tenemos el sensor que estará captando el movimiento el speaker por donde se reproducirán los sonidos y el botón de reinicio para instalarlo deben tener un poco conocimientos de electricidad en caso de que no sea así pues pueden buscar ayuda solo tienen que conectar estos tres cables el neutro el power o el vivo como ustedes lo llamen y la tierra esta base es la que estaremos instalando en la pared para luego colocar aquí lo que sería la lámpara es muy sencillo no tiene mucha ciencia pero vamos a instalar una vez terminada la instalación así es como quedaría deben asegurarse que está bien fija pero es así de simple retiran el plástico y ahora viene la parte de configurarla con la aplicación que es bastante rápido pero yo estaré haciendo todo el proceso para que ustedes lo vean deben entrar en la aplicación de ring crearse una cuenta si no la tienen luego de eso van a dispositivos agregar un nuevo dispositivo van a escoger aquí en el apartado de cámaras de seguridad ahora tienen que escanear un código qr que va a venir en el manual para que se sincronice automáticamente va a reconocer la dirección de su casa si es que tenían todo esto configurado si no ahí presionan en agregar una nueva ubicación van a seleccionar donde quieren la cámara donde va a estar instalada próximo paso configurar la red wifi deben asegurarse de que la luz esté así flashando para que esté en modo de emparejamiento ustedes lean continuar ahora van a pasar a buscar la red wifi ingresan su contraseña por supuesto suele ser bastante rápido todo este proceso ustedes pueden compartir el dispositivo o agregar a alguien más y configurar lo que sería todo el tema de el movimiento todos estos apartados que ahora se los estaré explicando dentro de la aplicación cuando haya finalizado la configuración aquí en esta pantalla inicial tendrán la visualización de todas las cámaras que ustedes tengan de esta marca en mi caso tengo el timbre y ahora esta cámara que he acabado de instalar nos va a permitir capturar vídeos a 1080 aunque hay otra versión que ya les permitiría ustedes capturar vídeos hasta hasta 4k o en una resolución superior es bastante fácil configurar este dispositivo y muy conveniente tener uno de estos en tu casa les voy a mostrar ahora en la aplicación algunas cosas que deben conocer en el momento de que ya lo configuren para que les quede lo mejor posible aunque esto ustedes lo pueden ir cambiando después en base a sus necesidades por supuesto ok aquí dentro de la aplicación una vez que ustedes estén aquí presionan aquí en el símbolo de la tuerquita o en el icono después van a tener todas estas opciones desde aquí pueden encender la lámpara o apagarla activar la detención de movimiento las alertas o las advertencias de movimiento también pueden activar la sirena y ver el vídeo en vivo aunque pueden verlo también en esta pantalla inicial no tienen que obligatoriamente entrar aquí en el historial de eventos historial de eventos accesorios aquí pueden configurar otros accesorios de la compañía también pueden configurar los modos ven este vídeo y tendrán mucha más información en la programación del dispositivo aquí es donde ustedes pueden programar la detención del movimiento cuando quieren que calte ese movimiento y cuando no y también la programación de iluminaciones que sobre esto les hablé yo lo tengo programado del anochecer al amanecer para que se enciende y esté toda la noche esa zona con iluminación dispositivos vinculados pues aquí ustedes pueden vincularlo con su timbre o con las demás cámaras o poner movimiento si están haciendo algo en esa zona y no quieren que les esté llegando notificaciones constantemente pues sólo configuran esto para que no esté captando ese movimiento ok otra cosa importante el estado del dispositivo que tendrán toda la información de la red wifi a la cual está conectada si tienen actualizaciones su configuración de movimiento aquí seleccionan la zona donde ustedes quieren que esté captando el movimiento por ejemplo aquí yo tengo una una calle que pasa aquí en el frente de mi casa si esta zona la muevo para allá pues cada vez que pase un auto va a estar enviando una notificación por eso es seleccionado esta zona y por supuesto configurar las alertas configuración avanzada esto es para más temas sobre el movimiento pueden prestarle un poco más de atención esto resumiendo para que no sea muy largo este vídeo configuración del dispositivo pues aquí tienen mucha más información como la iluminación la configuración del vídeo cuando quieren que el tiempo ustedes quieren que carte ese movimiento yo lo tengo en 120 segundos visión nocturna color aquí les explica para que ustedes vayan adaptando todo esto a su gusto como también la captura de fotos la configuración de las notificaciones que no es más que los tonos que estará enviando la app ustedes seleccionan ahí el tono de su preferencia la configuración de privacidad si es que quieren que transmita el audio porque es algo de lo que podemos hacer también escuchar el audio a través de la cámara esto sería para almacenar vídeos de forma local aunque si pagas el plan de suscripción pues tendrás todo esto remoto y es mucho mejor cambiar el nombre de dispositivo la ubicación todo esto son datos ya más personales y en colaboradores aquí ustedes van a poder vincular su dispositivo con otros productos de las marcas que son compatibles si tienen preguntas ya saben déjenla aquí debajo en los comentarios y yo los estaré respondiendo y en caso de que ustedes estén interesados en adquirir el link también aquí debajo en la descripción estos son los martes nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo